El Ayuntamiento de Alajero quiere felicitar a los vecinos y vecinas del municipio en este día de Canarias y también reconocer su esfuerzo durante los pasados días de confinamiento. Quiero en primer lugar felicitar el comportamiento ejemplar que ha tenido durante estos días las vecinas y vecinos de este municipio a la hora de cumplir con las normativas que nos han ido dictando las autoridades sanitarias. Y también, como no puede ser de otra manera, hoy, si no podemos celebrar el Día de Canarias con los actos que teníamos previstos, pues a todos felicitarnos y esperar que el próximo año, Dios mediante, podamos celebrarlo doblemente y además con una situación totalmente diferente a la que estamos viviendo en este momento. Una fecha tan importante para nuestro archipiélago que este año no podrán celebrar con el tradicional encuentro de artesanía y folclore en el municipio. Pero, ¿qué esperan recuperar tanto este como otros eventos y celebraciones tradicionales desde que la situación actual permita la recuperación social y económica de Canarias? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!